si mi corazón no iba a ningún lado y si todo era así. Órale, órale. Ay... No puedo dejar de pensar en ti. Ay, tiene que ser de Roberto. Alicia. Alicia. Roberto Duarte, necesito hablar contigo. Dale, ven conmigo. Mejor dime, ¿quién te mandó esa rosa? Ándale. ¿Quién es tu enamorado? Cuéntame. Pues esta rosa es... de otro... Nadie. Con permiso. La niña estúpida debe de pensar que esa rosa se la mandó el papito Tuntún, y no que fui yo, la mamita Tuntún. Ay, ¿qué malasó? Gracias por ver el video.